Vale, como suelen decir los guineanos, cabeza de los cambroneses, para mi país. Si tú haces cabeza de los cambroneses, tú vas a ver un guineano como un serpiente. Pero si tú estás muy limpio, muy recto, tú vas a ver un guineano como un cabra que acaba de nacer. La mayor parte de gente que ve este canal es de España. Ahora, ¿te has topado alguna vez con un español? ¿Con algún español? Sí. ¿Cuál es tu impresión con ellos? Buena. ¿Cómo? Que la impresión es en color. No, una buena impresión. Don Mariano Monsi. Hemos encontrado a una persona muy simpática y muy, ¿cómo decirlo?, acogedora. Así que vamos a estar hablando con Don Mariano un poquito sobre la población extranjera de Guinea Ecuatorial. Así, de primeras, ¿cuáles son las impresiones que le generan? Que son muchos. Muchos. Muchos extranjeros en Guinea. He estado mencionando que son el 15% de la población de Guinea Ecuatorial. ¿Cree que ese dato es exacto, alejado? Yo podría decir que son más o menos, a ver. No creo que ese dato sea del todo real, porque los hay que no están en regla. Y al no estar en regla, es difícil saber si realmente están en Guinea o no están en Guinea. Pero los pocos datos que tenemos pueden inducirnos a dar esa deducción de que hay unos cuantos en nuestra población. Pero yo sé que son más. ¿Cree que la población extranjera de Guinea se integra, en plan, si se integra bien con los guineanos? Esa es su opinión. Si es por una respuesta sí o no, yo diría que, vale, depende de cada nacionalidad. ¿Por qué? Porque hay nacionalidades que sí se integran fácilmente, otras no. Les voy a dar un ejemplo, la nacionalidad nigeriana. Los nigerianos, los ganeses, se integran fácilmente en Guinea porque son gente muy ordenada. Pero en cambio, las otras nacionalidades tienen sus dificultades porque primero están desordenados. Sí, es mi deducción personal. ¿Qué nacionalidad crees que es la más predominante? La mayoría, a ver. La mayoría creo que son cameruneses. Cameruneses. Imagínense que yo, Santi, soy un extranjero. ¿Qué me diría para que yo pueda integrarme fácilmente en Guinea? ¿Para integrarme fácilmente con los guineanos? Pues lo primero que le diría a cualquier extranjero es que yo también soy extranjero en Camerún hoy en día. Pero lo primero que hice es estar en regla, es decir, documentarme para que más o menos pueda circular por donde yo quiera, pero estando en regla. Y eso también te facilita conocer a otra gente en otras esquinas de la ciudad porque estás en regla, no tienes miedo a desplazarte. Pero si no estás en regla, difícilmente vas a desplazarte, vas a estar abierto a intercambios culturales porque si no te desplazas, ¿cómo vas a descubrir la ciudad? ¿Tiene algún amigo extranjero? Muchísimos amigos extranjeros. Nana Frank. ¿Puede decirme, por favor, de dónde es? De Camerún. ¿Cuál es tu opinión acerca de los extranjeros en Guinea? Es muy larga la pregunta. Vale, mi opinión personal... Sí, a título, primera, sin presión. Entiendo. Si trabajas sin buscar problemas, tú vas a quedarte tranquilo y puedes ganar mucho más de lo que ganas en tu país. Es el primero que puedo decir. Es un dato de 2021 que dice que la población de Guinea Ecuatorial total de extranjeros es de 15%, 15% de la población. ¿Crees que este dato es cierto, 100% cierto? ¿Crees que son más o crees que son menos? Lo que puedo decir es que en las ciudades como Bata, como Manabo, no creo que es verdad. ¿Qué porcentaje podrías dar así, aproximadamente? Mucho más, cerca, más o menos 30, hasta 40 se puede decir. 40% imagínate. Sí, sí, porque mira, una fiesta como hemos tenido en Tabasco hace unos días, ha visto como Manabo estaba. No había abasadilla, no había técnico, no había transporte, solamente transporte que los guineanos mismos hacen taxi, pero los otros de transporte no había nada, nada, nada. Y pienso que más o menos en las ciudades no es mucho más, mucho, mucho más. Pero quizás en el pueblo, Anisog, Niefang, en otros pueblos, sí, más o menos se puede decir así. Pero en la ciudad de Manabo y Bata, no, somos mucho más. Imagínate que yo soy un extranjero, quiero venir a vivir en Guinea. ¿Qué es lo que me dirías para que yo pueda llevarme bien con los guineanos? Con los guineanos, debe que estar muy, ¿cómo se dice en español? En francés se dice sincero. Sincero. Sí, debes que estar sincero. Porque el guineano, cuando tú haces algo, como suelen decir los guineanos, cabeza de los cambroneses, para mi país, si tú haces cabeza de los cambroneses, tú vas a ver un guineano como un serpiente. Pero si tú estás muy limpio, muy recto, tú vas a ver un guineano como un cabra que acaba de nacer. Ahí va, así son los guineanos. Los dos, un guineano puede tener los dos, lo malo y lo bueno. Si tú estás bien, el guineano está bien. Si tú estás mal, lo mismo, vale, es mi propia experiencia. ¿Cuánto tiempo llevas en Guinea? Ah, mucho, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo has? Desde 2015, nueve años por ahí. ¿Fue muy difícil aprender español o cómo viniste que ya aprendías español? Normalmente tenía un bloqueaje con las lenguas. Hablaba solamente francés. Pero, como soy, una vez que he entendido que si no hablas español, tú no puedes tener ningún dinero aquí. A partir de ahí, dos semanas, tres semanas, he empezado a hablar hasta hoy. Más o menos, pude hablar como estoy hablando con usted. Yo no sé. Está muy bien, está muy bien. ¿Tienes amigos guineanos? Unos amigos guineanos, sí. Como hermanos, si ya he hecho nueve años. Es que es obvio. Es lo que te he dicho antes. Si tú estás bien, los guineanos irán bien contigo. Si tú estás mal, lo mismo, tú vas a ver un guineano como el hermanito del diablo. Ya. Ok, muchísimas gracias. Nos hemos encontrado con otra persona muy simpática. Su nombre es... Antonio. Antonio. ¿Cuál es tu opinión sobre la población extranjera en Guinea? En cualquier país del mundo es normal que exista, o sea, que haya extranjeros. Bueno, porque de los extranjeros, en nuestro país puede haber desarrollo, cosas como inversión en el país, o sea, la economía. Porque los extranjeros vienen a invertir, abren negocios, hacen cosas. De hecho, yo creo que es una buena idea para que cualquier país del mundo tenga extranjeros. La población total de extranjeros en Guinea Ecuatorial es del 15%. ¿Crees que es cierto? Bueno, yo no sabría, no diría que sí ni no. Porque yo prácticamente no estoy al tanto de ello, del porcentaje. Si es el 15% o sea el 20% o no sé, sinceramente. Si pudiera dar su opinión. Bueno, yo creo que un 30% al 35% ya no será el 15%. Si yo fuera un extranjero ahora, ¿qué es lo que me recomendaría, en plan, para llevarme bien con los guineanos? Ante todo, la humildad. Añadiría también que, bueno, ser simpático, igualmente. ¿A qué país crees que pertenecen la mayor parte de extranjeros con los que más te has topado? Mali. ¿Malienses? Sí, malienses. Genio. Lorena. Genio y Lorena, dos jóvenes muy valientes que se van a atrever esta tarde a contarnos sus impresiones acerca de la población extranjera en Guinea. A ver, ¿qué es lo que opinas de los extranjeros en Guinea? No, espera. ¿Cómo que no? ¿No era que ibas a empezar con él? Bueno, empezar contigo, con él, no pasa nada. En gran parte ayudan en lo que es el desarrollo de la población del país en general, porque si nos damos cuenta, la mayor parte de negocios están enfocados solo con extranjeros. Y se ve sobre todo cuando están persiguiendo a los extranjeros, prácticamente la mayor parte de la basería solían estar cerrados. En fin, ayudan con el desarrollo del país. Ah, sobre la impresión. Sí, lo que te viene así, en plan, ¿qué opinas? Bueno, como no tengo una impresora, vamos a lo que vamos. Los extranjeros, los expatriados, ayudan bastante. Son personas muy importantes en cuanto al desarrollo económico de un país, porque se encargan de hacer trabajos que normalmente tú y yo no queríamos hacer. ¿Qué tú y yo no queríamos hacer? Bueno, sí, 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 sí. ¿Qué tipo de trabajos, por ejemplo? Por ejemplo, yo creo, me he dado cuenta que en lo que es, ¿cómo se llama? Guinea Limpia, hay más extranjeros que nativos. Eso porque nosotros tenemos esta ideología de que estoy en mi país y yo no voy a estar cargando basura, siendo que soy ecuatorguineano. Entonces lo hace otra persona y ahí es donde se coge ese dinero y hace que el país esté más guapo. Imagínate que yo soy un extranjero, ¿qué es lo que me recomendarías para que yo me lleve bien con los guineanos, para que yo me integre bien en la sociedad ecuatorguineana? Bueno, yo no recomendaría al extranjero hacer gran cosa, sino más bien a los ecuatorguineanos. A ver. Puesto que cuando viene una persona en un barrio, no vamos a dar un ejemplo, cuando viene una persona nueva en el barrio, si es que los vecinos no abren los brazos, por más que él intente llevarse bien con ellos, no habrá resultado. Obviamente. Pero ahora, ¿qué es lo que dependa únicamente solo del extranjero para que se pueda llevar bien con los ecuatorguineanos? ¿Qué es lo que le recomendarías que él haga o ella? Lo más importante es ser sociable con los demás y no acerrarse a sus costumbres. Sí, entendemos que cada uno viene de un lugar con sus costumbres y tal, pero hay que ser un poco más flexible, hablar con la gente, escucharles. Y eso ayuda a que también pueda desarrollar sus conocimientos en la lengua, en el español, en el fan, en el pichi, en el bubi, dependiendo del lugar donde esté. A ver, ¿tú qué recomiendas a un extranjero que venga en Guinea? ¿Qué es lo que le recomendarías para que se lleve bien con los guineanos? Simplemente que cuando llegas en un lugar, intenta no hacer lo malo que encuentres. Así evitas tener muchos problemas. Simplemente acá, o sea, coge lo bueno y aléjate de lo malo, nada más. Es la mejor forma de convivir con la gente. Hay un dato del Banco Mundial, es un dato de 2021, dice que la población total de extranjeros en Guinea Ecuatorial es del 15%. ¿Creéis que es cierto? A ver, te veo sacudir la cabeza. No, no es cierto. ¿Qué porcentaje dirías de extranjeros crees que hay en Guinea Ecuatorial? El 30%. ¿30%? Sí. ¿Con seguridad? Sí. A ver. Bueno, yo no sabría decirte una cantidad exacta, pero lo que sí estoy seguro es que supera el 15%. ¿Supera? El 15% lo veo muy poco. ¿Muy poco? Sí. Sí, sí, sí. En los viernes, cuando van a estar en la mezquita, se ve la multitud de gente y eso pasa el 15%. Eso puede estar por ahí el 30%. Muchas veces cuando hacen el porcentaje, lo hacen dependiendo de un solo lugar, porque si van mirando en distintos barrios, van a ver que sigue habiendo más extranjeros que no han puesto en el porcentaje. Por eso el 15% es muy poco. ¿De qué nacionalidad creéis que hay más en Guinea? Burkina Faso. A ver, ¿y tú? Malíes. ¿Malienses? Sí. ¿Tenéis algún amigo extranjero? Sí, yo muchos. A ver, amigo íntimo, íntimo. Íntimo no, mi amigo íntimo. ¿Por qué crees que no será la oportunidad de que tengas un extranjero como amigo íntimo? ¿Qué crees que ha podido...? ¿Qué podrías decir que es el impedimento para poder tener de amigo íntimo a un extranjero? Para que tú tengas una persona como amigo íntimo, tenéis que haber... Tiene que ser que habéis convivido en muchas cosas, habéis tenido experiencias comunes y para eso, la edad que tengo, que todavía soy un chaval, tiene que ser que hemos crecido juntos, dicho de alguna forma. Y no conozco a algún extranjero que habíamos convivido en el mismo lugar desde chavales, así que imposible. ¿Personalmente crees que los extranjeros que están en Guinea se integran bien? ¿Que se llevan bien con los guineanos? Más o menos, yo les daría un 7. ¿Un 7? Un 7. ¿Eso es porque lo ha dicho él? No, lo digo porque con los que me topa, nos llevamos bien. Ya saben lo que es el respeto y todo, la dignidad. Por eso, un 7. La mayor parte de gente de este canal es de España, ¿vale? La mayor parte de gente que ve este canal es de España. Ahora, ¿te has topado alguna vez con un español? ¿Con algún español? Sí. ¿Cuál es tu impresión con ellos? Buena. ¿Cómo? Que la impresión es en color. Oye, oye, despacio, cerebrito. Si te gusta o te ha gustado este tipo de contenido, voy a pedirte amablemente que te suscribas, te bañes, seas fiel siempre, te ames y que nos vemos en el próximo episodio. Voy a dejar este video aquí para que lo vayas a ver, ¿de acuerdo? Estar relacionado con este tema y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Gracias por ver el video